Enredado en mi pensar Hay atado a lo que todavía no es Solo quiero escapar a otro lugar Donde ya no me sienta así Tan terriblemente solo Me cansé ya de disfraz Me cansé de ser extravo de satisfacción Solo quiero acariciar una canción Y así olvidar lo que perdí Por haber escuchado siempre ¿A dónde vas cuando los días No tienen colores? ¿A dónde vas mi corazón? ¿A dónde vas cuando los días No tienen colores? ¿A dónde vas mi corazón? Me refugio en mi guarida sin moverme Solo salgo a respirar cuando hace falta Sin apurar ni acelerar Que nada en realidad importa Solo el beso del final El principio ya no ve Escuché más de mil veces, será la casualidad O la causa de lo que siempre está enfrente ¿A dónde vas cuando los días no tienen colores? ¿A dónde vas mi corazón? ¿A dónde vas cuando los días no tienen colores? ¿A dónde vas mi corazón?